Y como le decía, acá como ustedes se dan cuenta, va a ir poco en poco bajando. Acá está el monto máximo. ¿Por qué está máximo acá? Porque acá son ya dos años de deuda que se debe. Acá son un año de la deuda. Y acá ustedes lo pueden calcular, 500 multiplicado por acá. Y como acá no se paga multa porque estamos pagando al día, no hay todavía un año de retraso, siempre la multa que es cero. Se va a multiplicar 500 por eso. Y de acá, ¿cuánto sale? Seguramente acá va a ser lo que es un monto de 500. Sí, está bien. 500. Ya, entonces eso. ¿Qué sigue después? Acá por lo que es el tema del total. Bueno, ustedes acá van a sumar toda la columna. Y sacan de cuántos de acá lo que es el monto. Y eso ya es lo que es el costo fijo por impuesto, nada más. Si lo pueden sumar toda esa columna, ¿eso cuánto le sale? El total sale 1.753,11. 1.753,11, ¿no? Sí. Muy bien. Y acá le pongo lo que es bolivianos. Por lo tanto, esto que acá sería el costo fijo por impuesto, ¿no? Costo fijo por impuesto, que es igual a ese monto, a la suma. Y de esa forma ustedes encuentran. O sea, como les decía, este costo fijo acá es como mecánico. ¿Por qué mecánico? Porque siempre debo hacer acá lo que es el tema del cuadrito. Es la forma más fácil de hacerlo, ¿no? Mediante el cuadro. Claro que también ustedes pueden hacerlo directo, ¿no? Es decir, sin el cuadro. Colocar acá año 2021, el monto multiplicado y la suma. O sea, igual le valía, ¿no? Pero es más fácil hacer el cuadrito. Siempre acá colocamos lo que es el siguiente año. Debo siempre verificar la fecha que me dan, la cual yo pagué el último impuesto. Si se encuentra antes de abril o después de abril. Esa es la pequeña incógnita. O sea, siempre preguntan a la INGE si les toca impuesto cada qué tiempo se paga el impuesto. Si se paga cada 1 de marzo o se paga cada 4 de abril. Eso preguntanle a la INGE, ¿no? El día del examen, si les toca impuesto, ¿no? Pero si no les toca impuesto, no hay algo. Y nada más. Ahí como han podido ver acá lo que es impuesto y mecánico. No es mucha cosa para pensar, ¿no? Es sencillo. Solamente hace el cuadrito y nada más. Alguna tuba sobre eso. Así que este cuadrito acá, voy a colocarlo en la parte de acá. Y este acá es lo que es el siguiente costo fijo. Así que el examen que tenía, tenía 3 costos fijos. O todo examen siempre tiene 3 costos fijos. Así que acá la INGE juega con cualquiera. Acá tenía lo que es inmueble, arriba. El de abajo, o sea, lo que es el tema del impuesto. Y acá lo que sigue sería el mandador, ¿no? Hasta acá, ¿alguna duda, pregunta? Para que pasemos a lo siguiente. La ingeniera va a dar algún ejercicio similar o lo va a complicar. Siempre así, o sea, no... Hay cositas que la INGE le cambia. Pero hay que ver, ¿no? De todas formas, el día del examen va a ser lo que el día juegue, ¿no? Supongo que son en horario de clase o capaz le pone a mediodía. A las 2 y media. Ya, entonces como son las 2 y media, va a haber dos aulas. Un aula que va a estar partida conmigo. El otro va a ir con Ross. Y la INGE, como siempre han visto, camina. De un aula, otro aula, otro aula, otro aula. Así que ya se pretó que conmigo, con Ross, supongo que los dos estamos ahí para ayudarla, ¿no? Si en algún caso alguien entiende algo en el examen, pregunte cuando la INGE se vaya. No cuando se encuentra, porque la INGE es como especial, ¿no? Así que yo con mucho gusto le voy a ayudar a mí. Si ya lo no entienden ustedes, yo voy a leerlo. Y si yo tampoco le entiendo a mí, va a la INGE, ¿no? Capaz está mal planteado. Capaz se equivocó a reactar. Así que eso. De todas formas... Pero eso es para el grupo de la tarde, ¿no? No creo que vamos a ocupar una aula, ¿no? ¿Por qué grupo de mí en qué hora es, en su aula? A la 10, si no me equivoco. Entonces, a ver, no creo que... Si son a la 10, ya están fregados, ¿por qué no voy a ir? Yo tengo el examen final de la noche. Así que... Vamos a cantar con Ross y con la INGE. Que Dios lo libre de todo pecado. Sigamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí es, pues? Vamos bien hacia abajo. Ya hice lo que es esta parte de acá. Lo que me queda acá sería lo que es el tema de mano de obra. Así que esto de acá, automáticamente, es el siguiente costo fijo, ¿no? Que sería mano de obra. Por lo tanto, acá lo que se hace en mano de obra, ¿qué sería? Voy a copiar este cuadrito y sacarlo el sueldo y el tiempo que tiene el factor, ¿no? Así que acá, copiemos este cuadrito acá. En la diapositiva. ¿Qué se encuentra por la parte de acá? Muy bien. Por lo tanto, esto acá va a estar sin color. Acá va a ser sin relleno. Ya. Muy bien. El cuadrito. Tabla. Hacia arriba. Y ya. Y tamaño sería tamaño 18-20. Ya. Ah, sí, eso, hijo. A ver si que tal vez lo traiga a Luca. Ah, entonces. Ya sé por qué. O sea, Luca es bueno. Él fue mi auxiliar, ¿no? Yo cuando presenté la materia del 2019, él era el auxiliar, ¿no? O sea, malo o malo no es. Es bueno. Solamente que un poquito su carácter es como especial en el tema de que no es tan flexible. Que van a poder decir, Lucas, acá, ¿qué es lo que sí es? ¿Cómo sí o no? Esa parte, no es lo malo, sino que ya lo van a conocer. Y ¿sabes qué es lo que te hizo? O si no, otra cosa que te dice, ya está grandecito. Tenés que saber, te dice. Bueno, bueno. Ya. Véanlo ustedes. Ya están grandes. Mimo. Entonces, acá, ¿qué es lo que sí? Lo que van a hacer acá es calcular de cada... Como tengo acá un cuadro de cada, no sé, cada puesto, de cada trabajador. Calculo su sueldo y el factor, el cual es el tiempo que viene trabajando, ¿no? Acá está fácil. ¿Qué dice acá? Dice lo que es gerenta, ¿no? Por lo tanto, acá comienzo con la parte... Bueno, hagámoslo más. Comenzamos acá con el tema del guardia. Así que acá, ponemos lo que es guardia. Dice cantidad uno. Por lo tanto, ponga acá lo que son los guardias. Así acá. Esto acá, color rojo, es el guardia. Su sueldo, ¿cuánto hacen? Su sueldo es de dos mil quinientos. ¿De cuánto acá se ve lo que es el tiempo o el factor? Dice acá, el tiempo que trabaja es a partir del primero, del cero cuatro del dos mil diecinueve. Que es el primero de enero, febrero, marzo, de abril. Primero de abril del dos mil diecinueve. Ahora, en el tema acá, si el enunciado le dice lo que es primero, ya no van a calcular los días. Automáticamente ustedes calculan los meses. Si el enunciado le dice primero. Digamos que acá decía, no sé, el segundo. Entonces acá, si usted dice segundo, acá, ¿qué es lo que hago? Voy a calcular, calculo acá lo que son los días. Del segundo al treinta del cero cuatro del dos mil diecinueve, ¿no? Porque hice acá el segundo. Llevo acá los días. Pero como acá es el primero, ¿qué hago acá? Ya no calculo los días. O sea, directamente calculo los meses, ¿no? Así que del primero del cero cuatro del dos mil diecinueve, ¿a qué es lo que llevo? Debo llevar acá al primero del cero, ¿qué? Estamos en diciembre. O sea, acá al primero de diciembre del dos mil diecinueve, ¿no? Siempre lleven primero lo que son los días, los meses y los años, ¿no? Ahora esto acá es indiferente, ¿no? Capar la cerró primero los años, después los meses, después los días. O sea, no importa el orden como ustedes sacan aún. Yo lo hago primero días, meses, años. Pero si ustedes quieren, pueden sacar los años, meses, días o así. O sea, no alterar el producto del orden. O sea, acá lo que hacemos es calcular, ¿no? ¿Cuántos meses pasó acá del cero cuatro al cero doce? Acá, ¿cómo puedo calcular? Haciendo con la mano o también o con lo que es, bueno, una formulita, ¿no? Así que acá, pongamos acá, ¿cuántos meses pasó a partir del cero cuatro al cero doce? Entonces, acá, ¿qué es lo que sigue? Hagámoslo acá de forma mecánica, ¿no? La cual yo la aprendí así, ¿no? Acá tengo lo que es cero cuatro, cero cinco, cero seis, cero siete, cero ocho, cero nueve, el diez, el once y el doce. Acá son los meses en los cuales ya vienen trabajando, ¿no? Entonces, acá arriba es con lo que es una X. Y ponemos acá lo que es calculando meses. Calculando meses. Ya. Esto por acá y esto por acá. Perfecto. Entonces, esto va a ir así. Calculando los meses que vaya de color negro. Y bueno, como les decía acá, voy a contar los meses. Ustedes pueden contar con su dedo o pueden contar así con el tema de, con esto, con la forma acá que estamos haciendo, ¿no? Acá lo que voy a hacer acá es, a ver, me creo que estoy acá con costado. Lo que acá voy a hacer, voy a hacer contando los meses. ¿Cómo cuento acá los meses? Así que acá digo lo siguiente. A ver. El cero cuatro, acá no tengo que tener ni un mes trabajado, ¿no? ¿Cuándo me pagan acá el primer sueldo que voy a trabajar? El primero de cero cinco, que sería el primero de mayo, ¿qué le van a pagar? Van a pagarme mi sueldo completo. O sea, mi mes de trabajo, ¿de qué? Del mes de abril, ¿no? Así que del primero de cero cinco, recibo lo que son acá, un mes de sueldo, ¿no? Así que acá ponen lo que ustedes, acá ponen lo siguiente. Acá hay un mes de sueldo. Es decir, el primero de mayo van a pagarme mi sueldo de abril, ¿no? Y acá lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que sigue después? El primero de junio van a pagarme mi sueldo, ¿de qué? Del mes de mayo. Acá ¿cuánto va? Van lo que son dos meses, ¿no? Dos meses de sueldo. Y lo mismo, de forma hacia abajo, ¿no? Van a continuar. Es decir, acá el primero de julio van a pagarme el sueldo de lo que es el mes de junio. Así que acá agarramos esto. ¿Y acá cuánto va? Acá va lo que son tres meses. Va tres meses de sueldo. ¿Acá cuánto va? Va cuatro meses de sueldo. Y acá, ¿cuánto va? Acá va lo que son cinco meses de sueldo. Acá, ¿cuánto va? Va lo que son seis meses de sueldo. Y acá va lo que son siete meses de sueldo. Y por último, en diciembre van lo que son mi octavo mes de sueldo. Entonces, acá, ¿cuántos meses pasó? Pasó lo que son ocho meses, ¿no? Por lo tanto, ¿acá qué pongo? Acá pongo lo siguiente. Esto, así acá. Y los... Pasó lo que son ocho meses. Si ustedes quieren, pueden contar con los dedos, ¿no? Es decir, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y eso que solamente pueden contar a noviembre. O sea, ahí está lo que es que hemos pagado. Se han pagado ocho meses de sueldo. ¿Por qué no conté acá? ¿Por qué no puse acá mi primero? ¿Por qué no puse acá lo que es primer mes? Porque se supone que estoy ingresando el primero de qué? El primero de cero cuatro. O sea, no van a parar todavía ni un mes. No hay trabajo que te pague por adelantado, ¿no? Así que acá, pues, no le pongo nada. Entonces, le puse acá lo que es una X. A partir de acá, recién corro lo que es un mes de sueldo. Así que, por eso acá se dan lo que son ocho meses, ¿no? Después, acá, ¿qué es lo que cuento? Voy a contar los años. Seguir acá lo siguiente. Del primero de diciembre del 2019, ¿a qué? Al primero de diciembre del 2023, ¿no? Y acá verificamos cuántos años pasó. Así que acá, para sacar los años, simplemente, ¿qué es lo que hago? Hago una diferencia entre cuánto. 23 menos 19. ¿Cuánto hacer acá? Si lo pueden sacar, ¿cuántos años pasó? Del 2023 al 19. Cuatro años. Pues acá lo que son, cuatro años. Y nada más, ahí queda. Ahora, ¿qué ocupo acá? ¿Se acuerdan que hace un tiempo les pasé un formulario? O supongo que igual a Rod le explicó, ¿no? Lo que es mano de obra. Se lo puedo sacar acá, me enterré la letra simple. Pero lo más típico para hacer, o lo más fácil para hacer, es siempre ocupar lo que es una fórmula, que sería la siguiente, ¿no? Acá anda el formulario de costo que tengo acá. Ya. La fórmula se encuentra la siguiente. ¿Qué sería esta fórmula acá? Para hacerla de forma mecánica, ¿no? Entonces acá, esto de acá lo voy a copiar, y lo ponemos en la parte de acá. Ya, esa es la fórmula. Con esta fórmula acá, calculamos el factor, cuánto es el tiempo que trabaja. Ahora, este, hubo un semestre que la INGE dijo que esto solo servía cuando trabajaba el trabajador cinco años. Bueno, o sea, cuando era a partir de seis años, para lo que era otra forma, ¿no? O sea, ya no iba a lo que es, pero si era un caso de esto que el examen con encima de seis años, me preguntan a mí, ¿no? O sea, me implicó así su auxiliar, pero nunca se ve ese caso, ¿no? Así que va a ser lo más rápido. Siempre que tengan lo que es el tiempo y los meses, de golpe ponen lo que es la fórmula, que sería esta fórmula acá, ¿no? Y con esto sacan lo que es el factor, cuánto es el tiempo y de trabajos que vienen trabajando cada uno, ¿no? Así que acá lo que hacemos sería lo siguiente. Acá son cuatro años. Pongo lo que son acá los años cuatro. Así que esto acá, pongamos todo el color negro. Los años son cuatro. Ahora sí pongamos esto de amarillo. Porque acá son cuatro años. Y acá los meses, ¿cuántos son? Son ocho meses. Así que acá pongo lo siguiente. Los meses, ocho. Acá, meses sobre doce, que hace acá el duodécimo aguinaldo. O sea, acá lo que es, en la parte de acá, ocho sobre doce. Duodécimo aguinaldo. Y acá lo que es veinticuatro sobre meses sería el duodécimo vacación. O sea, acá lo que es ocho sobre veinticuatro. Y como acá no tengo los días trabajados, porque no hay días, acá lo que hago en la fórmula sería simplificar. No pongo eso, ¿no? Y acá lo puedes dejar, por favor, en fracción. ¿Eso cuánto sale? Sesenta y siete. ¿Hay decimales? ¿O es en fracción? ¿O entero salió? No, entero. Ya. Si en algún caso acá sale con decimales, siempre traen la fracción. Eso tengan en cuenta, ¿no? Entonces, esto acá, ¿qué sería? Sería lo que es el factor de qué? El factor de, el guardia. ¿Qué sigue acá? El distribuidor, ¿no? Así que acá, esto voy a copiar. Y acá le pongo lo que son distribuidor. Acá el enunciado ya me da más fácil. ¿Qué dice acá? Acá, el sueldo recibe un 20% más que el guardia. O sea, que su sueldo va a ser 20% más que el guardia. ¿Qué pondría acá? Pongo acá que el sueldo del distribuidor, su sueldo es igual al 20% más que el guardia. ¿Cuánto gana el guardia? 2,500, ¿no? Así que acá que pongo 2,500. Como dice acá, el enunciado 20% más. Eso, léanlo bien. Porque cuando dice el enunciado 20% más, después dice 20% menos. O así, el enunciado juega con el tema del porcentaje. Muy cerca de 20% más al sueldo se suma más el 20%. O sea, acá lo que es más 0.20 del sueldo. Sería acá lo que son 2,500. Y acá su sueldo, ¿cuánto va a ser si lo pueden sacar? 3,000. 3,000. Muy bien. Pongo acá lo que son 3,000 bolivianos. Y eso sería acá lo que es el sueldo de qué? Del distribuidor, ¿no? ¿Qué hago ahora? Dice acá el tiempo. Dice acá claramente. 3 años y 2 meses. Como le decía, hay enunciado que dice acá 3 meses antes, 3 meses después. O sea, cosas así, ¿no? Como acá dice un tiempo exacto. Simplemente acá lo que hago sería ocupar la fórmula. Ocupo la fórmula acá y reemplazo, ¿no? Con la misma fórmula. Así que acá pongamos la fórmula para acá abajo. Pero acá no hay días. Así que acabamos de simplificar. Y esto que sea un poco más pequeño. Esto que hay al costado. Y era así. Acá reemplazamos. Hacia abajo. Pongo lo que es de vuelta la fórmula. Y lo pongo acá de color negro. Y se le enunciaba acá 3 años y 2 meses, ¿no? Así que acá pongo lo que son 3 años y 2 meses, ¿no? 2 meses con color plomo. Así que acá en años pongo lo que son 3. Esto acá con color celeste. Y los meses, que son 2 meses, 2. Y esto con color plomo. Por lo tanto, acá va a seguir. Los meses son acá 12 sobre 24. Y los meses son acá 12 sobre 24. 2 sobre 24. Esto acá en fracción, ¿cuánto sale? O si no hay fracción, número entero. Sale con decimal 45,75. Ya. Para allí en la fracción, ¿eh? No con decimal. Su fracción es 183 sobre 4. Sobre 4. Muy bien. Entonces acá, eso es lo que es su factor, ¿no? Que sí ahora. Hacer lo que es acá el gerente, ¿no? Así que acá. Esto acá. Apartamoslo por acá. Vean que es diferente. Y que sea un poco más. Número de eso. Ya. Acá pongo lo que es el gerente. En el tema acá, el gerente. Esto acá. Arriba. De color rojo. Hacia acá. Y después, lo mismo. Acá no me da un sueldo. Me da una condición. Hay casos que acá dice lo que es un 20% más o menos del distribuidor. O sea, tienen que leer bien lo que dice acá. Dice acá el enunciado lo siguiente. Recibe un 40%. O sea, 40% más. ¿Pero de qué? Del guardia, ¿no? O sea, que acá seguimos con el sueldo acá del guardia. Pero hay casos que acá dice 40% más que el distribuidor. Así que, ¿verdad? Bien. Más que quién aún. Así que, por lo tanto, acá, ¿qué es lo que digo? Digo que el sueldo del guardia, ¿cuánto va a ser? Su sueldo acá es de 2.500. Como acá dice el enunciado, 40% más que el bloqueado. Digo acá, el sueldo de 2.500 más 40%. 0,40 del sueldo, ¿no? Así que acá pongamos esto con el rojo y esto acá de rojo. Si lo pueden calcular acá, ¿cuánto sale? 3.500. 3.500, ¿no? Boliviano. Ese sería lo que es el sueldo de qué? El sueldo de la gerenta, ¿no? Ahora acá, ¿qué dice el enunciado? Me dice acá lo que son 2 años y 5 meses. O sea, que acá ya me da un tiempo exacto. O sea, no es mucha vuelta que dar de aún. Como ya me da el tiempo, solamente es ocupar la fórmula y reemplazar, ¿no? Así que acá está fácil, ¿no? Ocupo de vuelta lo que es la formulita. Ocupo eso. Copiémoslo. Y le ponemos esto acá. Muy bien. Dice acá 2 años, ¿no? Así que acá pongo lo que son 2 años. Esto de color lila. Y dice 5 meses. Así que acá pongo lo que son 5. Acá 5. Y acá lo que es el sistema es... Si lo pueden sacar esto en fracción o si hay un caso ahí entero, ¿eso cuánto sale? Sale 277 sobre 8. 277 sobre 8. Ya. Entonces, hasta acá, ¿qué es lo que hicimos? Sacamos de acá, de lo que es la planilla. Sacamos de cada uno sueldo y en cada uno cuánto es el factor o cuánto es el tiempo que vienen trabajando, ¿no? Hasta acá, ¿alguna duda que tengan? Mañana o... Bueno, más que todo mañana, ¿no? Mañana vamos a ver lo que es otro modelo. Otro ejercicio acá completo que tenga lo que son el tema del... ¿Cómo se llama? Dos meses antes, dos meses. Bueno, para que ustedes vean que es lo mismo. Solamente jugar, ¿no? Y esta es más fácil de ver que esto. Así que hasta acá, ¿alguna duda que tengan? Ya. Entonces acá, ¿sigue sería qué? ¿Qué es lo que sigue acá? Lo que sigue acá, ¿debo sacar el costo fijo por qué? Por mano de obra. Ahora, ¿cómo saco ese costo fijo por mano de obra? La forma de cómo sacar ese costo fijo, acá lo que hago es hacer un pequeño cuadro. Así que acá hago un pequeño cuadrito, el cual tenga lo siguiente. Que tenga la cantidad de trabajadores, que tenga parte de lo que es la cantidad, de qué trabaja, su sueldo, el factor y el total. Como son tres, ahí. Entonces acá, esto ponemos acá, sin color. Y empezamos. Acá, cantidad. Acá dice la cantidad. Dice acá lo que es uno, uno, uno. Pero si el enunciado no dice nada, automáticamente yo voy a asumir que es uno. Si el enunciado no dice nada. Pero hay veces cuando alguno mueve el examen que dice lo siguiente. Dice, se tiene dos choferes. Se tiene tres guardias. Se tiene cinco, no sé, meseros. Y así, como acá no dice nada. Dice uno, uno. Colocamos acá. Esto que dice, ¿no? Cantidad uno, cantidad uno, cantidad uno. Esa es la cantidad de trabajadores que hay, ¿no? ¿Qué sigue después? El, bueno, su cargo, ¿no? El de qué trabaja. Tengo acá lo que es el tema del, a ver, gerente, distribuidor y guardia. Así que esto acá lo voy a copiar de la parte de acá. Y ahora acá, ¿qué es lo que sigue? Acá pongo lo que es su sueldo. ¿De cuánto es el sueldo de cada trabajador? Así que acá, ¿el sueldo de cuánto es el gerente? De 3.500. Pongo acá, sueldo, 3.500. Distribuidor, ¿de cuánto es su sueldo? Su sueldo acá va a ser de 3.000 bolivianos. Sueldo, 3.000 bolivianos. Y el guardia, ¿cuánto va a ser? Sueldo. 2.500. 2.500. ¿Qué sigue acá? Colocar lo que es el tema del factor. Este factor de acá, ¿cuál sería? Lo que he calculado, ¿no? Acá el guardia de cuánto es su factor. El factor de cuánto es su factor. De 67. Este factor de acá se pone ¿dónde? Acá. Ahora, ¿qué sigue después? El tema del distribuidor. ¿De cuánto es su factor? O el tiempo que viene trabajando. Distribuidor acá. Pongo lo que es distribuidor. ¿De cuánto es su tiempo? 283 sobre 4. Así que esto voy a copiar. Y lo pongo acá. Vayamos ahora al siguiente. Lo que es el guardia. En el tema acá. Ah, no. ¿De cuánto es el guardia? El guardia acá es 67, ¿no? Así que acá el guardia es 67. Sería abajo, ¿no? El gerente. ¿De cuánto es su factor? Me fijo acá. Dice gerente. ¿De cuánto va a ser? Esta fracción. Son 67. O sea, acá lo pongo esto acá. Y nada más. Ahora, ¿qué es lo que hago después? Lo que yo hago acá después sería... Simplemente voy a multiplicar. Así que acá ustedes hacen lo que es el total. ¿Cómo sabe acá lo que es el total? Se multiplica lo que es la cantidad. Esta cantidad se va a multiplicar ¿por cuánto? Por su sueldo y por acá, por el factor de onda. Y acá sí lo ponen en decimales, ¿no? Lo mismo. Esta cantidad van a multiplicarlo por su sueldo y van a multiplicarlo por el factor de onda. Y lo mismo acá. Esta cantidad se multiplica por su sueldo y se multiplica por el factor de onda. Así que acá lo pueden sacar en decimales. ¿De cuánto sería acá lo que es en decimales? ¿El total? Sería 121,187,5. 1,5. Muy bien. El segundo. La cantidad, su sueldo y el factor de onda. ¿Qué es lo que es el total? Ya, 137,250. ¿Sale eso? Ya. ¿Y acá el tercero? Sí. 2,500 por 67, por 1. 167,500. No. 167,500. Ya. Ya. Entonces acá, ¿qué es lo que hago? Como tengo acá lo que es el tema del cuadrito, voy a sumar acá lo que son los totales. Y esta suma total, ¿qué va a ser? Mi costo fijo por mano de obra, ¿no? Así que acá, esto, esto acá voy a copiarlo y lo pongo acá. Por lo tanto, acá el costo fijo por mano de obra indirecta es igual. Si lo pueden sumar, por favor. Estos tres, ¿y cuánto sale? Es 42 centímetros. Perfecto. Perfecto. Por lo tanto, acá, ¿qué sería? Si lo que es acá el costo fijo por mano de obra sería la suma total de la planilla, ¿no? Si acá tenía lo que es meseros, sumar lo que son los meseros, ¿no? Nada más. Entonces, ¿alguna duda sobre esto que tengan? Sobre el tema de mano de obra. O si, en el caso de que alguno de los trabajadores no trabaje la cantidad de años, digamos, puede trabajar tres meses, cuatro meses, ¿qué haríamos en la fórmula? Muy bien. Más que todo, esto acá va relacionado con la parte teórica. Supongo que la ingeniera ya le explicó la teoría, ¿no? ¿Cuándo se paga lo que son cada uno? Y acá en el formulario estamos detallados, ¿no? Si en algún caso el trabajador trabaja, pongámoslo así, trabaja lo que son el tema de, bueno, trabaja lo que son nueve meses, ¿no? Entonces acá, simplemente en la fórmula, ¿qué simplificamos? Dice acá la fórmula los años por 14,5. Digamos que trabajó nueve meses, no trabajó un año. Así que acá es la fórmula, ¿qué es lo que hago? Esto se simplifica. ¿Qué me queda acá? Los meses. Entonces, si trabajó el trabajador nueve meses, veamos acá, el duadécimo vacación, bueno, el duadécimo aguinaldo, se paga a partir del tercer mes. O sea, que si va tres meses, por encima de tres meses, se calcula ese, este mes sobre dos. Si ya va por encima de seis meses, ¿qué se calcula acá? El duadécimo vacaciones aún. Es decir, en el caso hipotético, que solamente trabaja lo que son tres meses, ¿qué no habría acá? Como dice acá, se paga a partir de seis meses. Entonces, si en un caso el trabajador trabaja tres meses, acá no hay duadécimo vacación. Solo me quería acá lo que son los meses más que, más duadécimo aguinaldo. Porque acá dice el enunciado, se paga a partir de cada tres meses, ¿no? Pero, por lo general, siempre se da, siempre que calculamos esto acá, siempre se da por encima de un año, ¿no? Solamente si se da por debajo de un año, simplemente van simplificando. O sea, ya no hay 14,5. Eso lo van a borrar y lo que queda, ¿no? No sé si está clara la duda, ¿eh? ¿O sea que esa sería la fórmula? Más o menos. O sea, la fórmula acá, ¿cómo nace? Nace de esto acá. Supongo que la Inge le explicó por teoría, ¿no? Cuando explica ella cuándo se paga cada mes y demás cosas, ¿no? Esta fórmula acá está adecuada cuando se trabaja a partir de seis meses para adelante. Porque casi todos los modelos de examen son a partir de seis meses, ¿no? Pero si en algún caso sería menos de seis meses, ustedes van simplificando, ¿no? Igual con eso, ¿no? Seis meses y tres meses. Pero, como le decía, en el caso, bueno, no sé si le están basados en su horario de clase, ¿no? Si le toca dar en su horario de clase a las 10 de la mañana, por lo menos yo no voy a estar ya, ¿no? Pero supongo que va a estar Ross para ayudarlo, ¿no? O va a estar Lucas, ¿no? Ahora, cuando sea para la tarde, ahí si tengo tiempo, ahí sí le voy a ayudar. Si en un caso le toca así con nueve meses, ocho meses, ¿no? Y ya les explico cómo estaría, pero la idea está por ahí, que sepan ustedes cuándo ocupar o cuándo no. Creo que les pasé acá este formulario, no les pasé, no recuerdo si les pasé. Si no les pasé, se lo voy a enviar ahorita, de vuelta. ¿Alguna duda más, aparte? Eso sería todo el examen, ¿no? Sí, pero no, acá faltan algunos. Como han visto acá, ¿qué hicimos? Hicimos un costo fijo, otro costo fijo, otro. Ahora sí, acá lo más fácil, que sería el inciso A, B, C. ¿Cómo respondo acá a este inciso? Con pura fórmula. El examen siempre tiene que armar acá lo que son el precio de venta y el costo unitario. Así que acá el enunciado que hice, la última parte, el precio de la mochila será de 150 bolivianos por unidad y el costo unitario será un 20% menos que el precio. Así que acá, esto copiémoslo y lo ponemos en la parte de acá. Esto hacia acá. Por lo tanto, bueno, pongamos acá. Entonces, acá, ¿qué es lo que digo? Dice el enunciado, el precio de mochila será de 150 por cada unidad. Así que acá pongo lo siguiente, el precio de venta. Así que acá pongo lo que son el precio de venta. Esto, pongámoslo por acá. Que el precio de venta de cada mochila es igual a 150 bolivianos de cada unidad. Unidad. Ese es el precio de venta. Ahora, el costo que dice acá, el costo unitario es un 20% menos. Por si acaso, no hay ni una forma que el costo sea mayor. Toda empresa fabrica para ganar. O sea, siempre el precio debe ser mayor al costo. Siempre. Siempre. Así que acá, colocamos lo siguiente. El costo unitario. Acá lo que es el costo unitario. Costo unitario. Vamos acá. CU. Es igual a un 20% menos el precio. ¿Cuánto es el precio? 150. Dice 20% menos. Menos el 0,20 por 150. Ahora, digamos que acá dice el enunciado. El costo unitario es el 80% del precio. Hacía 150 multiplicado por 0,8. O sea, cosa así es lógica. Se puede aplicar, ¿no? Como acá dice 20% menos. 20% menos. Pero si el enunciado me decía, digamos, el costo del 80% del precio se multiplicaba, no se restaba, ¿no? Esa, ténganle en cuenta esa pequeña palabra que se puede cambiar, ¿no? Entonces, acá sí. ¿Cuándo sale? 120. 120 bolivianos de cada unidad. Auxilio. ¿Cómo? ¿Cómo? No te entendí en lo que dijiste hace ratito. Ya. Digamos lo siguiente. Digamos que el examen no le iba así. Digamos que el examen acá decía lo siguiente. Ponamos acá. Decirle, el examen decía que el costo unitario es... Ya. Es el 70% del precio. Ya. Digamos que el enunciado dice lo siguiente. Tu costo es el 70% del precio. Entonces, acá, ¿cómo sacamos de cuánto es el costo? Dice acá, ¿70% de qué? Del precio. Acá no dice el enunciado más o menos, ¿no? Entonces, ¿cómo sacamos de cuánto sería el costo? Yo acá sacamos lo siguiente, ¿no? Digo, 150 multiplicado por cuánto? Por 0,70. ¿Eso cuánto sale? Sale lo que es ciento tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque acá no dice lo que es más o menos. Acá dice lo que son un 20% menos. ¿Se dan cuenta la diferencia? O sea, acá decía, digamos, el 80%. El costo es el 80% del precio. Multiplicado por cuánto? Por 0,8. ¿Eso cuánto va? 120, ¿no? 120. O sea, ¿se dan cuenta? Puede que le ponga así, 20% menos 120. El costo es el 80% del precio. O sea, llegan a la misma respuesta, si se dan cuenta. Solamente aplicar qué es aplicar la lógica, ¿no? Y siempre el precio es el 80% moreno. Y siempre el precio...